La construcción de alianzas que permitan viabilizar proyectos de beneficio ambiental para la región del Magdalena Medio es uno de los objetivos que se ha trazado Ecopetrol en conjunto con la Corporación Autónoma de Santander, CAS. Por ello, recientemente realizó la firma de un convenio con el fin de generar acciones que permitan identificar usos de conservación de la biodiversidad en esta región. Se trata de una iniciativa que le apunta a la restitución de la cartografía base a partir de fotografías aéreas y otras acciones que se realizarán en 20 municipios del departamento de Santander y que hacen parte de la serranía de los yariguíes. Nosotros hemos generado una relación institucional muy importante de credibilidad, de respeto, de compromiso y en esa manera gana Ecopetrol y gana la Corporación Autónoma Regional de Santander. Esta vez el convenio es por 3 mil millones de pesos y va dirigido a atender 410 mil hectáreas del corredor del Distrito de Manejo Yariguíes. Con esta alianza, Ecopetrol ratifica su compromiso de trabajar en el Plan de Manejo Ambiental de la región. A través de esta iniciativa se obtendrá un estudio reciente y claro del entorno, lo cual permitirá planificar programas de protección ambiental. Pues es parte de la responsabilidad social empresarial que Ecopetrol tiene en diferentes aspectos, diferentes temáticas. El tema ambiental es uno de ellos y precisamente tiene como objeto contribuir conjuntamente con las corporaciones autónomas en los diferentes sitios donde desarrolla sus operaciones en proyectos de preservación de los ecosistemas. Dentro de las actividades a realizar está la socialización a las comunidades sobre la realidad ambiental identificada en los municipios que conforman el Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI de la Serranía de los Yariguíes. Identificar los usos de la conservación de la biodiversidad, incluyendo especies florísticas y faunísticas que se encuentran en el área de estudio, así como sistematizar y fortalecer el sistema de información geográfico de la CAS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!